¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de Fútbol Total. Vamos a hablar un poquito de lo que fue el partido del día de ayer entre la selección uruguaya y la selección ecuatoriana de fútbol. A repasar algunos detalles importantes. Además, mañana probablemente habrá un video analizando en general lo bueno y lo malo que dejó esta fecha FIFA en el entorno de la selección ecuatoriana de fútbol. Pero hablemos del partido del día de ayer que lo pudimos repetir a través de la plataforma de Twitch. Así que voy a dejarles un link en la parte de abajo para que se puedan suscribir al canal. Vamos a repetirnos algunos partidos de la Liga Pro, los más importantes. Esos los vamos a estar viendo a través del canal de Twitch. Link en la descripción. Empecemos hablando de las estadísticas que nos van graficando una parte de lo que pudo haber sido este partido. Las más importantes. Remates. 7 a favor de Ecuador. 9 para Uruguay. Remates al arco, es decir, con buena dirección. 2 para Ecuador. 1 solo para Uruguay. Posesión de pelota. 55 para Uruguay. 45 para Ecuador. Cantidad de pases. Nosotros. 341. Uruguay. 400. Precisión en los pases. 72% para Uruguay. 68% para Ecuador. Es una precisión bastante baja. Uno de los puntos más bajos de Ecuador claramente fue la precisión en los pases. Hablemos un poquito de lo que fue entonces el primer tiempo del partido. Destacar el esquema con el que salió Gustavo Alfaro. Prácticamente un arquero, 5 defensores, 3 volantes centrales, 1 media punta y 1 punta. Ortiz, Castillo, León, Torres, Incapié, Estupiñán en la zona defensiva. Groeso, Gaibor y Moisés Caicedo. Plata como media punta y Estrada como hombre en punta. Ese fue el 11 que escogió Gustavo Alfaro. Un equipo netamente defensivo. Se suele decir que cuando uno sale a empatar generalmente pierde y de alguna manera es lo que sucedió el día de ayer. Ecuador me parece que termina siendo un primer tiempo bueno dentro de su plan. Esto que se entienda. Ecuador prácticamente no generó remates. Más allá de un tiro libre de Pervis Estupiñán en el primer tiempo. Más allá de eso no generamos. Pero defensivamente vaya que Ecuador lució bastante bien. Recuperaciones rápidas. Buenas presiones. Y prácticamente Ortiz no tuvo actividad. La mejor atajada de Ortiz fue una jugada que después fue anulada por posición de adelanto de uno de los delanteros uruguayos. Defensivamente el combinado ecuatoriano funcionó 10 puntos casi todo el partido. Ahorita estamos hablando específicamente del primer tiempo y funcionó bien. Buenos rendimientos de Félix Torres, de Pervis Estupiñán, de Carlos Grueso, de Moisés Caicedo en labores netamente defensivas. Por eso es que Uruguay, y ustedes pueden revisar el partido, prácticamente no nos genera peligro. Más allá de incertidumbre en las cercanías del área, pero no mucho más. El primer tiempo, realmente muy buena nota para el equipo porque, repito, defensivamente no se sufrió. Y ese era el partido que se imaginó Gustavo Alfaro. Es decir, dentro de la estrategia, del plan de juego que preparó el técnico argentino, el primer tiempo prácticamente le salió todo bien. Si pasamos al segundo tiempo, el partido cambia un poco. Uruguay empezó a encontrar un poquito más de espacios, se soltaron más en la cancha y Ecuador de la misma manera. La postura ya no fue esa de defender tanto, sino tratar también de jugar un poquito. Los primeros minutos del segundo tiempo nos costaron, incluso se genera una de las ocasiones más claras para Uruguay, un desdoblamiento por el sector izquierdo, un centro que pega en el palo. Después, realmente Ecuador mejoró mucho y mejora a raíz de la salida de Fernando Gaibor, que no había hecho un buen partido. Con el ingreso de Alan Franco, Ecuador recuperó el rigor físico en la mitad del terreno de juego. Y a partir de ahí, Ecuador tiene, más o menos, desde el minuto 64 hasta el minuto 80, más de 15 minutos, tiene prácticamente el dominio del encuentro. Recuperando rápido, generando muchas ocasiones de incertidumbre en el área. Es decir, centros, aproximaciones, se genera la jugada del penal, que ya la hemos visto muchas veces. Hay imágenes incluso de la pierna de Estrada. Es evidente que ayer no pitaron para Ecuador un penal. Y además, algunos otros centros. Hay uno muy bueno de Pervis Estupiñán, que por poco termina en autogol de ellos. Es decir, Ecuador mejoró muchísimo. En ese tramo, también, y vale la pena ponerlo sobre la mesa, se da la que era roja para Betancur en una patada contra Gonzalo Plata. Y la roja, pero más grande que el mismo estadio, contra Nández. También debió haber sido expulsado el uruguayo. Todo eso se dio en esos 15 minutos donde Ecuador fue claramente superior a Uruguay. Y donde, por mucho, mereció un resultado absolutamente diferente al que se dio al final del partido. Lamentablemente, en el cierre no pudimos sostener. Los cambios de Alfaro llegaron recontra tarde. Ellos, primero, generan una ocasión bastante clara. Termina en gol, en realidad, pero lo termina anulando el VAR. Y después ya se da la acción del gol, que es una jugada donde Ecuador quedó expuesto. Estábamos saliendo. Se pierde la pelota. Primero León no puede terminar de recuperar. Después Alan Franco, en el rechazo, tampoco fue tan bueno. Y le ganaron a Pervis. Yo ayer decía en el en vivo a través de Twitch, a Pervis le ganaron dos veces los mano a mano en todo el partido. Lamentablemente, justo una de esas que le ganaron, terminó en gol para Uruguay. Pero de ninguna manera yo me atrevería a decir que Pervis hizo un mal partido. El gol llega prácticamente al minuto 92. Y un minuto después, ahí sí, llegaron los cambios. Ingresó el Cucuangulo, ingresó Ángel Mena. Pero casi, casi no pudieron topar ni una sola pelota. Si hay que pasarle a alguien factura. Porque el equipo no pudo, primero, manejar bien esos 15 minutos donde fuimos superiores. Donde Ecuador quizás pudo haber arriesgado un poquito más. Porque el partido pintaba como para irlo a ganar. Y además, que después, cuando definitivamente dijo, ok, no me voy a ir a atacar. Ya me hicieron un gol y de alguna manera me salvó el VAR. Bueno, había que blindar el equipo. Blindar los laterales, el medio campo. Pero mucho antes, no al minuto 90. Me parece que Alfaro ayer sí se comió el partido. Sobre todo en los cambios. Y como lo dije el día de ayer en NOS en vivo. De ninguna manera Ecuador ganaba o perdía la clasificación a la Copa del Mundo en este partido. Si quieren, podríamos regresar a ver un poquito más atrás. La derrota con Perú, el empate con Chile, en este momento puede empezar un poquito más. Importante que por ahora nos mantenemos en zona de clasificación y que la eliminatoria apenas está en la mitad. Resta toda la ronda de revanchas donde Ecuador todavía puede llegar a sumar varios puntos. Como local y como visitante de aquí. Empezamos a pensar en Bolivia. Partido que a priori sería el 7 de octubre en el Monumental de Barcelona. Ecuador termina en la casilla número 4 con 13 puntos en zona de clasificación. Hoy por hoy lo más destacado. Lo que sí me preocupa es la racha de los últimos 5 partidos de Ecuador. Donde registra 3 derrotas, 1 empate y 1 victoria. 4 puntos de 15 posibles. Claramente los números empiezan a jugar en contra de Gustavo Alfaro. Que hoy por hoy me parece el máximo responsable de lo bueno y de lo malo que está haciendo Ecuador. Todavía me parece que tenemos posibilidades reales de meternos en la Copa del Mundo. De esta forma cierro el video. Gracias siempre. Esto es Fútbol Total. Nos vemos en una nueva oportunidad. Gracias por ver el video.